Hola, en el mundo de la realidad aumentada se están perfeccionando experiencias masivas que permiten ver información al instante utilizando APIs, superando el efecto wow para convertirse en experiencias más útiles. Por eso, hoy quiero que conozcas Onirix y su plantilla para visualizar información del clima en tiempo real. Vamos a modificar su plantilla y lo pondremos a prueba. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Onirix es una plataforma que usamos constantemente en este canal. Han renovado su front y además han incluido nueva información para experimentar. Por ejemplo, mira las nuevas plantillas. Encontraremos una que se llama Consult del Tiempo Web AR. ¡Entramos! Acá veremos toda la explicación de este proyecto, sus usos y beneficios, los objetos 3D y además como utilizar el editor de código. Y por supuesto, haremos uso del Surface Tracking, es decir, el efecto va a aparecer en superficies. Recuerda que esta es una plantilla de Web AR, Realidad Aumentada Web. No dependerá de una aplicación o de redes sociales. Vamos a probarlo en este instante. Seleccionamos una superficie y esperemos que cargue la experiencia. Automáticamente aparecerá un mensaje donde nos indica que seleccionemos un lugar del mundo. De esta manera, podemos ver la información del clima de dicha zona. Cuando seleccionemos un lugar, aparecerá la representación del clima no solo a través de las tarjetas, sino también a través de esta casa y del zorro. Acá aparece nuestro personaje tomando el sol y se ve que el paisaje es muy soleado. Elegimos otra zona. Y vemos que sigue soleado. Claro, por supuesto, es la ciudad Achtman. Buscaremos otro lugar. Por ejemplo, Porto Viejo. Y acá sí está nublado. Mira el zorro, mire el contexto, mira la casa, los árboles. Se ve diferente. Vamos a ver cómo está Nueva York. Perfecto. En fin, haz varias pruebas. Regresamos a Onirix y le damos clic al botón Add to Studio. Por supuesto, debes tener una cuenta creada. Cuando entremos a la plantilla, veremos toda su composición. Arriba aparecerá nuestra pegajosa canción. Más abajo encontraremos nuevos elementos del clima. Si te das cuenta, cada parte está relacionada al clima. En la opción Cards, podemos atender tarjetas que se van a actualizar por cada zona. Es evidente que se necesita el apoyo visual para generar la información en tiempo real. Investiga todo. Finalmente, abajo estarán los tres tipos de caza. Están también relacionados con el clima. Ahora te preguntarás, ¿cómo activo la información en tiempo real? ¿Dónde se conectan las APIs? Pues vía código. Presionamos este botón y se abrirá información sobre HTML, CSS y JavaScript. En HTML estarán los elementos, su configuración y la creación de los IDs para conectarlos vía JavaScript. En CSS estará la estructura de los elementos y cómo estarán distribuidos. Y en JavaScript estará la conexión con el API del clima. Y además veremos cómo están conectados los IDs con cada una de la información establecida. Léelo con detenimiento y revisa todo el contenido que te proporciona esta plantilla. Por cierto, si tú quieres probar sin irte directamente a tu smartphone, puedes darle clic a este botón de Experiencia Preview. Acá podrás probar con mayor detalle cada uno de los cambios que se realiza en el mundo 3D. Bueno, lo que haremos en estos momentos es cambiar el uso de la casa y agregaremos avatares. Para hacer eso, usaremos Ready Player Me. Como sabes, Ready Player Me es una plataforma que te permite crear avatares muy precisos y lo mejor de todo es que te permite conectar tus creaciones con muchas plataformas del metaverso y de juegos. Ese es el gran punto a favor. Vamos a crear nuestro primer avatar. Voy a crear un personaje que use una ropa para cuando exista mucho calor. O sea, haga un solazo. Básicamente, aquí tienes que probar el estilo que quieres generar. Lamentablemente no encontré un short. Hubiera sido muy bueno que nuestro avatar lo use. Entramos al Hub para poder descargar nuestro resultado. Ahora vamos a crear un avatar para invierno. Ya sabes qué hacer. Usar el mejor atuendo para que ejemplifique el frío. Lo descargamos. Bueno, este es el tercer avatar relacionado a la lluvia o cuando haga mucho aire. ¿Qué te parece? ¿No se ve mal? Lo descargamos y ya tendremos todo. Regresamos hacia Onirix. Seleccionamos el objeto de la casa que se llama Hot. Le daremos clic a Reemplazar. Acá arrastraremos a nuestro avatar relacionado con este clima. Reemplazamos. Ahora ajustaremos su posición y su escala. Tómate tu tiempo. Bien. Ahora todo este proceso será similar. Me refiero a reemplazar cada casa por nuestros avatares. Y lo pasaré en Cámara Rápida. Recuerda que todos los objetos deben estar en la misma posición y deben tener la misma escala. Listo. Ya tenemos todo. Vamos a probarlo. Posicionamos nuestra experiencia en la mesa. Aparece el menú para elegir la zona. Elegiremos Huancayo, una ciudad en la Sierra del Perú. Por supuesto hace mucho frío. Estaba granizando cuando estuve por ahí. Vamos a ver cómo está París. Parece que está nublado. Buscaremos Andorra para saber cómo la está pasando Vegetta 777. Es un día soleado. Se ve bien. Sería genial animar los avatares. Eso le daría mucho más vida. De hecho, hay varias cosas por mejorar. Pero creo que como prototipo está muy bien. Te permite entender la idea general. Ya sabes, si te gustó este tutorial, dale like y suscríbete. Y por supuesto, apóyame en mi Patreon para mantener el proyecto. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.